Hola mis amigos de Facebook, YouTube, Instagram, T-Tap Con ustedes Rafael Heredia, el hijo de Mazina, el cacique de Monteplata Gracias por seguirme, gracias por permitirme crecer Rigen la voz por ahí, un saludo muy especial a la gente de Monteplata De mi cacique, bueno, todo el que me da apoyo y que no me da tan bien Tratamos de hacerlo mejor porque así es la vida Ok, hoy vamos a tratar un tema que es el siguiente Meditación La meditación para mi personalmente es como Es más importante que hasta un desayuno Todos los días del mundo Rafael Heredia, Rafi Heredia tiene que meditar Al igual que leo mi Biblia todos los días Ya van ocho veces que la leo completa Y compré una negra ahí que no tiene ninguna rayita Como la que me regaló un ex primo que tenía Que me botó Sí, me botó que ese es un tema que lo voy a tratar más tarde Después Y tengo que leer mi Biblia para sentirme que tengo la armadura de mi Dios Me tomo mi cafecito Y comienzo a meditar Meditar ¿Cómo me estoy desenvolviendo en la vida? Meditar ¿Cómo es mi conexión y mi relación con Jesucristo y con Dios? Meditar Si doy suficiente amor a mi hermano Meditar Si cuido mi cuerpo ¿Cómo me comporto Con las personas a mi alrededor Cuando salgo a la calle? Meditar Si soy envidioso Me han dicho por ahí que la envidia es Tú querer lo que el otro tiene Y muchas cosas por el estilo Y hay muchas personas que Son envidiosas Y no lo saben Digo en ese término así Como que es esto Me han dicho que es esto Porque Puedo A boca llena decir lo siguiente Nunca he envidiado a nadie No sé lo que le envidia Pienso que lo que usted tiene Si Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga La envidia Es algo Muy negro No es de Dios Hay ocasiones que Los compañeros de trabajo Cuando Tu jefe Con el que Dios Ha permitido Que tú le caigas bien A tu jefe Porque cuando tú Tratas de buscar Del Señor El Mi Dios Nuestro Dios Te provee a ti De una oreola Que tú le caes bien A las personas Si Los jefes Como en el caso mío Me decían You my son En italiano Que mantengo una buena relación Con él Todavía Eso crea Recelos Envidia En los otros Porque quieren Amar ellos Brillar Es un tema Que vamos a tratar Más adelante Ay Dios mío Pero cuántos temas Yo no sé si Dios Me va a dar vida Para tantos temas